Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, les quiero compartir algunas compritas que realicé en básicos y bueno, nada más íbamos realmente por una salsa inglesa que ahorita les voy a compartir pero ya saben que no falta, que este... al menos yo siempre procuro que haya papel de baño en casa ya tenía buen rato que no compraba, así que los otros dos que les compartí de Puebla de Gabrera y estos dos, pues ya con esos bueno, compré estos dos paquetes de papel de baño, son dos paquetitos, compramos este, este es para gala se lo vamos a dar a Galita, a la vez también le compramos estos, déjenme voltear el carrito, estos de... ¿de qué es este? este es de pollo, pollo, carne, pavo y carne y bueno, compramos esos y esto también y bueno, naturalitos, me llamó mucho la atención esta salsa picante de chile habanero que dice que es ligera es de la marca La Anita, a mí me gusta mucho pero si era un picor ligero, mejor nunca la he probado, vamos a ver qué tal sale compré, compré este que me llamó mucho la atención, ajo con queso mmm, pues hay que probarlo esto es lo que van a utilizar ahorita que lo pidieron porque van a hacer agua chile pues ahí está soya tradicional de la marca Maggi al igual también nos pidieron este jugo jugo ¿qué? sazonador Maggi también y esta es la que salsa tipo inglesa pues ahí está, a mí casi esto no me gusta, estas tres cosas no me gustan pero pues van a preparar agua chile, pues ahí está y también este que me llamó mucho la atención es ajo con chipotle hay que probarlo, a ver qué tal está y este alimento para gatito que le regalaron un gatito a mi hija ya son muchos animalitos, a ver qué este, qué tal nos va con este gatito está chiquitito, chiquitito al final del video les dejo una foto no creo que se quede con él yo creo que se va a casa de mi hermano que mi hermano tiene una casa más grande y él quería un gato bueno, ya les estaré platicando y qué más qué más les cuento pues sí, más que nada íbamos por estas tres cosas y pues salí con más cositas pero bueno ahorita me estaba fijando que el alimento para Gala dice dice que es para adulto a ver si se lo cambio y ya se lo doy para cuando esté un poquito más grande porque Gala, aunque esté grandota es una cachorrita bueno, naturalito estas son mis compras muy pocas cosas de básicos pero bueno, pues ahí está por hoy ha sido todo por favor, cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando y nunca más 2 2 2 2 6